¿Un traje ninja cuando cobre? Ahí es nada ¿Pero le vas a ir a por la calle o algo o qué? ¿Para hacer vidrio? Al igual no tío ¿Para hacer vidrio? ¿Y lo va a ganar? Al igual no vamos a poner el bifrack ninja ahí por la calle haciendo el ninjutsu El barbie... ¿Cómo era eso que estaba grande? Barbijutsu ¿Barbijutsu? ¿El Kenjutsu? Si te lo digo, te lo he dicho el otro día al Alfredo y al... Y a la del frame me dice así, barbijutsu de barbie, no sé qué Y digo, coño que a mí me dijo el Charlie que era barbijutsu ¿Qué barbijutsu? Coño porque era Kenjutsu Ah, de Ken, eso no era barbijutsu, barbijutsu Qué tontoso, mira el fotógrafo, eh